Las 6 señales de que estás perdiendo a tu expareja por hacer contacto cero. Si haces contacto cero y tienes la duda de si está funcionando o en cambio está haciendo que tu ex vuelva para no volver nunca, en este vídeo lo vas a saber con todo lujo de detalles. La primera señal de que el contacto cero no está funcionando es cuando no hay ningún tipo de intento de comunicarse contigo por ningún sitio. Si tu ex no se comunica contigo y pasan los meses y los meses le estás en verdad facilitando que rehaga su vida totalmente. Es de tontos pensar que una persona que te ha dejado porque ya no te quiere en su vida va a volver y encima arrastrándose. Eso es como desconectar de la realidad por tu propio ego. Pensar bueno yo soy tan mega chupi genial que quien me ha dejado va a volver. No, lamentablemente esto no pasa. Y las personas que lo hacen suelen ser personas que dejan la relación para acostarse con todo lo que pillan y cuando ven que les hacen daño, que otras personas no les quieren como tú, vuelven. No vuelven por amor, vuelven rezagados de la frustración de lo que hay ahí fuera. Es como si hubiera un apocalipsis nuclear ahí fuera y las personas solo quisieran estar contigo aquí dentro porque es lo que mejor pueden tener. Y eso es de lo más triste que te pueda pasar. Que una persona quiera estar contigo porque te prefiere a ti antes que estar afuera. Si alguien está contigo que sea siempre por amor. Y encima esto no es que sea algo habitual. O sea, los ex normalmente no vuelven. Por eso todos tenemos exparejas. ¿Por qué? Porque hicisteis contacto cero y cada uno terminó yendo por su camino. Otra señal de que no está funcionando es que no ve nada de tus redes sociales. Tienes que ponerte en mente que si tu ex no sabe ni de absolutamente nada de ti, esto le ayuda a superarte y a hacer su vida sin ti. Tu ex, aunque te deje, te sigue recordando y te puede seguir amando en cierta forma aunque no quiera estar contigo. Ya no siente amor como tal, pero le queda como la cola del amor, ¿no? O sea, no está del todo evaporado. Entonces, cuando tu ex sabe de ti o ve de ti, esto le impide pasar página. Cuando tú haces contacto cero y tu ex no sabe absolutamente nada de ti, le estás ayudando a que rehaga su vida. ¿Sabes qué ex tarda más en olvidar a sus ex, precisamente? Los que todavía están en contacto, los que todavía saben de esa persona, ven sus redes sociales... La típica persona que te viene, han pasado dos años y no olvida a su ex, o cinco años y no lo olvida, es porque sigue viendo cosas de su ex. Sus redes sociales o le intenta hablar... Eso es precisamente lo que le impide a alguien superar a su ex. Así que si tu ex no sabe de ti, le estás haciendo un favor y lo estás lanzando directamente a los brazos de otra persona. La tercera señal de que no está funcionando es si tu ex no le está preguntando a nadie por ti. O sea, a nadie. Si pregunta, bueno, significa que tiene algo de interés, que todavía te recuerda, pero si no pregunta a nadie, significa que está a la mar de contentos en ti, o que como mínimo, por el hecho de no haber contacto entre tú y tu ex, te está superando. Recuerda, cuanto menos sepa de ti tu ex, cuanto mayor información se pierda y no haya, más fácil le será rehacer su vida. Para que esto no te pase, nos puedes contratar y te desarrollamos la estrategia de forma personalizada para que le recuperes en verdaderaseduccion.com, en el apartado COACH. Allí busca nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas. Y si quieres que especialmente yo te atienda en el bono mensual premium, una vez compres el bono mensual, en las instrucciones te lo explica. Eso sí, es más caro. Bien, vamos por la cuarta señal que indica que estás perdiendo tu expareja porque el contacto cero no funciona. Y es que está llevando a cabo una vida activa socialmente. No es lo mismo un ex que lleva una vida solitaria, que le va a costar más superarte y mucho más encontrar a alguien nuevo, que un ex sociable que hace cosas, estudia, trabaja, porque tiene contacto con muchas personas. Entonces las probabilidades de que encuentre a alguien nuevo son mayor. Pero eso no es lo realmente preocupante, porque si encuentra a alguien y no le llena, eso le va a recordar a ti y es ahí cuando te puede venir en efecto rebote. Lo preocupante de que tu ex ya haga una vida socialmente activa es que no te va a recordar. Porque está mejor, está bien. Las personas cuando son sociables escapan del dolor. Hay personas incluso que se vuelven adictas a no estar solas nunca. Pero algo exagerado. Yo he conocido mujeres de 40 años que no paran por casa, hacen mil actividades y tienen cinco gatos. ¿Por qué? Porque así nunca se sienten solos. Extraen el sentirse llenos de aquí y de allí y no paran. Cabe decir que esto también es un problema enorme porque no sabes estar solo y no te sabes conocer a ti mismo. Pero vamos, si tú le estás haciendo contacto cero a tu ex y tu ex está haciendo una vida socialmente activa, las posibilidades de que vuelva a ti son mínimas. Señal número 5. Mira, que te haya dejado es suficientemente señal como para saber por sí mismo que el contacto cero no va a funcionar. ¿Por qué? Si entre tú y tu ex no hay contacto, no cambia nada. Es lo que os digo que no puedes enamorar a alguien por telepatía. Si tu ex te ha dejado, vamos a ver Einstein, si tu ex te deja y no sabe de ti nada, ni ve nada tuyo en seis meses, ¿tú qué piensas que va a pasar con una persona que no quiere estar contigo y tú le facilitas las cosas por no decirle absolutamente nada? No esperes que lo que no supiste solucionar dentro de la relación se solucione fuera de la relación y encima todo por sí solo por arte de magia. Y la señal número 6 que nos indica que el contacto cero no está funcionando, que es cuando tu expareja se echa a una nueva pareja, porque tú le has ayudado a olvidarte al no haber contacto. Aunque la mayoría de personas carecen de ello, sí que es verdad que todavía hay cierta responsabilidad emocional. Normalmente, aunque hay de todo en esta vida, no se puede salir de una relación y empezar en otra sin ninguna consecuencia, porque hay réplicas, es como un terremoto. No hay un terremoto ya, no, hay réplicas. Entonces, si tu ex sale con una nueva persona y todavía tiene contacto contigo, va a tener muchos recuerdos de ti. Incluso se puede equivocar de nombre al hablarles de una nueva pareja. Siempre nos vienen recuerdos de las exparejas más recientes, pero cuando pasa un tiempo y todavía sigue sin haber contacto contigo, pues esas réplicas se van a ir borrando. Lo malo del contacto cero es que lo único que hace es propiciar que tu expareja tenga una nueva relación, no tenga tantas apenas réplicas y pueda rehacer su vida. Por eso lo considero tan sumamente peligroso. Que haya en alguna ocasión puntual que alguien tiene suerte y su ex vuelva porque ahora resulta que le valora, o porque no encuentra nada más allí, no significa que sea una estrategia personalizada válida. Eso es como si me dices, bueno, yo por tocar una pelota voy a ser jugador de fútbol porque mira Messi, solo le das una pelota y ya se hizo famoso. No, no funciona así. Que algo haya funcionado una vez no significa que sea válido para todo el mundo ni funcione. Además, que al tú realizar el contacto cero, no haber contacto o incluso tú haber bloqueado tu ex, estás propiciando que luego no puedas retomar el contacto si tú quieres porque ya has forzado toda la situación para que esto no esté ocurriendo. No es lo mismo que se rompa la relación, sigáis en contacto, tú mejorando tu vida, haciendo tus cosas, mejorando, que tú encima lo vayas viendo, que vayáis conversando como si fuerais amigos, vayáis conversando, conectando emocionalmente y le vayas enamorando, que cortáis, no sabe nada ninguno del otro, pasan seis meses. Entonces, a ver, lo más probable es que tú no rehagas tu vida porque estás haciendo contacto cero pensando cada día en tu expareja y tu ex que es quien te ha dejado o no quiere estar contigo, le hayas facilitado todo para que te olvide. Espabila y muévete o le vas a perder. Este es mi consejo tras más de 18 años ayudando y diseñando estrategias cada vez mejor para que recuperéis a vuestros ex. Si quieres olvidar a un ex, haz contacto cero. Si le quieres recuperar, espabila y muévete. Recuerda que tengo una estrategia de más de 8 horas donde te enseña todas las técnicas y todo lo que tienes que hacer para que recuperes a tu ex. Mi audiocurso está en verdaderaseduccion.com, en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y espero que aquí abajo me dejéis en los comentarios qué os parece el vídeo, vuestro caso, etc. ¡Nos vemos!